¿Qué tal a todos? Bienvenidos a lo que es nuestro grupo de expresión artística más alegre. A vernos otra semanita más, otro día más. De verdad sea bienvenidos. Vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase preparada para el día de hoy. Bueno, para nuestra clase para el día de hoy necesitamos lo que es nuestro folleto. Y nos vamos a donde es la cuarta unidad. Ya llegándonos nosotros a lo que es la cuarta unidad. Nuestro tema que nos vamos a ver hoy son tipos de danzas y cantos. Se han dado cuenta de que es una clase de las más largas que tenemos. Y no se preocupen, no la vamos a terminar hoy. Vamos a ver la mitad de hoy y la mitad de la otra semana. Así que no tengan fe. Nos dice a nosotros la introducción a lo que es esto. Dice, la música tradicional o música folclórica es la denominación para la música popular que se transmite en generación en generación por vía oral. Y hoy en día también de manera académica. Con una parte más de valores y de la cultura de un pueblo. Así que pues, tiene un marcado carácter ético o de raíz dentro de la música de las alas. Hay algunas que han trascendido más allá de su origen. Como el flamenco, la jota, el tango, la música country, la zamba, la cumbia, la colombiana. Y en general muchos de los ritmos latinos que han mantenido ciertas entidades propias con el tiempo que ha vuelto más que un baile. Bueno, les voy a explicar aquí un poquito de esto. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros aquí en Guatemala nosotros conocemos como que bailes folclóricos. No los conocemos como danzas folclóricas. Sino que decimos, ah, como que hay un baile folclórico. No decimos, hay una danza folclórica, ¿verdad? Entonces, pero algunos ya han tenido mayor raíz, ¿verdad? Más que todo, todo lo que son las danzas viene de lo que es de las danzas clásicas. De las danzas clásicas, se expandió a las demás, a todos, ¿verdad? ¿Y dónde salió esto? Pues en Europa vino todo lo que son las danzas. Ya que vino aquí, danza guatemaltecana, danza mexicana, lo que ustedes deseen, ¿verdad? Pero hubo un origen, ¿verdad? Que fue en Europa. Y empezó con todos, con lo que son llamados los tipos de danza. Hay tipos de danzas que nosotros conocemos como el ballet. Es un tipo de danza que ustedes no crean. También otros tipos de danzas, danzas contemporáneas, danzas modernas, danzas populares. Danzas clásicas. Así podemos ir siguiendo, como podemos decir, ir viéndolas, ¿verdad? Pero nuestro tema de nosotros son las danzas y bailes de Guatemala por departamento y por región. Esto es lo que nosotros vamos a ver. En la región uno dice, región uno o metropolitana, ¿sí? Guatemala. El departamento es pródigo en relación a la cantidad de grupos de danzas practicadas. Están la del Venado, en los municipios de Saquetebeque, Chiquimua, El Dorito, por acá de Mixto. San Juan, Saquetebeque, San Pedro, Saquetebeque y Tajo Mulco. ¿Qué es lo que ustedes que van a ir viendo? Yo solo les voy explicando cómo es que estos bailes son famosos, ¿verdad? Ustedes pueden seguir leyendo en su casa para que no les lea todo esto. La cosa es que en la región uno solo es metropolitana en Guatemala. Más que todos marcan las que son las cinco danzas más comunes, las cinco danzas con mejor ritmo. Pero aquí marca lo que es una, la que es el Baile del Venado. Esta es conocida mundialmente. No solo, o como dicen aquí, es conocida nacionalmente e internacional también. ¿Por qué? Para que ustedes no crean, este que se llama el Baile del Venado ha llegado hasta España a presentaciones, ¿verdad? ¿Te dan cuenta ustedes cuánto? Entonces, en Guatemala hay un sinfín, pero marcan las cinco más comunes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir viendo y luego pasamos a lo que es Región 2 o Norte. ¿Y cuáles están aquí? Están en el departamento de la Estadera Paz y Baja Verapaz. Bueno, aquí también muchas veces nosotros vamos a ir conociendo, podemos ir viendo que las danzas que estamos viendo aquí, también son conocidas de las zonas que nosotros ya conocemos. Están entre las danzas, Baile de Figuras, el Venado en Cobá, Santa Cruz de la Paz y Caón, lo de los Moros y Cristianos en San Juan Chamalteco y el Cumvite en Tactic. Entonces, ¿qué es esto? Mágeto nos da a nosotros el nombre donde se lleva el pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos conociendo, nosotros vamos conociendo por así decirlo como que en general. ¿Se dan cuenta ustedes que en muchos lugares se repite alguna danza? En muchos lugares como que, ay, es que estamos estando en tal departamento, en tal departamento, en tal región. Entonces, nosotros vamos a ir conociendo poco a poco, ¿verdad? ¿Por qué? Bien, porque muchas veces nosotros, si conocemos todos de un solo, o sea, no puede ser que no terminaríamos ya en sí en sí por departamento, como que sea. Esto está resumido, ¿verdad? Y bueno, pasemos a la región 3, o oriental, en donde está Chequemuna, Izabal y Zacapa. En esto más que todo, si ustedes se dan cuenta, como que dice la danza más popular es de los moros y cristianos. ¿Se dan cuenta? Son los mismos, como que las mismas, ¿verdad? Ustedes quieren que lo vayan leyendo en su casa, ¿verdad? Pero, ¿ustedes se dan cuenta? Son casi los mismos que hay en las regiones anteriores o en los departamentos anteriores. ¿Pero por qué? Porque, si se dan cuenta, nosotros estamos hablando sobre, en general, ¿verdad? ¿Se dan cuenta ustedes cómo es que, en general, nosotros podemos observar e identificar cómo estos van cambiando, cómo estos van identificándose en el mismo departamento. Entonces, ya vamos viendo lo que son 3 regiones. Ustedes, yo quiero que ustedes, en su casa, que ustedes digan, ¡buah! En cada departamento hay aquí, ¡ay! En este departamento hay en Verapaz, en Ajo, en Zacapa, en Tensucultura, ¿verdad? Leer más que todo, ¿verdad? Quiero que ustedes lean y vean. Y pasemos a la última que vamos a ver hoy, que es la región 4, o sur oriental. ¿Y qué nos dicen nosotros? En el sur oriental está lo que es Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa. Si se dan cuenta, en Santa Rosa es donde hay más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las danzas y los bailes se han extinguido, aunque aparecen en la región de Xinka de Chiquimulía. El baile de la poza encantada se ha aducido en una laguna ubicada en un sitio del departamento de Santa Rosa. Era considerada mi encanta, ya que los visitantes los brindaban una gran variedad de animales y frutas de la época. Entonces, se dan cuenta muchas veces que si nosotros vamos conduciendo de una mejor manera lo que son las danzas, sería visto mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quieren ustedes? Ustedes lean nada más estos cuatro tipos de danos. No va a haber tarea, pero yo quiero que ustedes lean. Bien, a todas las semanas vamos a seguir con lo que son la región 5 o central, lo vamos a seguir también con la región 6 o subliental, la región 7 y la región 8, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer nosotros la otra semana, no se preocupe. Solo entendamos que las danzas están como que separadas o están en cualquier lugar de Guatemala. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que son las danzas tradicionales de Guatemala. Entonces, se van a dar cuenta de ustedes y vean y analicen. Pero si ustedes tienen dudas, no se preocupen. Me pueden escribir y yo con mucho gusto estaré en responderles todas sus dudas o preguntas sobre nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Sin más que decir, yo me despido de ustedes que yo se tome las medidas y nosotros nos vemos en lo que es la próxima semana. Bendiciones.